Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque llega el nuevo fenómeno de móviles para teléfonos móviles tras Pokémon GO Se llama Brawl Stars y es lo nuevo de Supercell que parece que convierte oro también todo lo que toca Son los reyes del mercado móviles y Brawl Stars Es un juego de acción que de momento está en fase de pruebas pero promete ser el nuevo rey Midas Es el modelo de negocio donde los videojuegos móviles triunfan en los micropagos, no por decirlo de alguna forma Hay que decir que repetirá fórmula tras el éxito de dos juegos free to play como Clash of Clans y Clash Royale Pues el nuevo juego de los chicos de Supercell se llamará Brawl Stars, lo estáis viendo en la otra pantalla Y bueno, que hay que decir, porque los juegos de Supercell son adictivos Que son prácticamente de los mejores juegos que te puedes encontrar en la Store de Android y la App Store de iPhone Hay que decir de este Brawl Stars que es adictivo, fácil de controlar, organiza a los jugadores en dos equipos de 3 contra 3 Los objetivos son varios, acabar con los enemigos a base de disparos y destrucción de escenarios O proteger nuestro fuerte de los ataques, aunque hay diferentes modos de juego Ya apuntan a que Brawl Stars no será flor de un día y ha llegado para quedarse por mucho tiempo De momento está en fase de pruebas en Canadá, por lo que habrá que esperar un poquito más a que salga oficialmente en nuestras stores En nuestras stores se prevé que en agosto llegue paulatinamente a nuestros mercados Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y hasta la próxima, chao ¡Gracias!